Bob Esponja es una serie popular que marcó a muchas personas por sus personajes y momentos, además de sus canciones, las cuales recordamos. Pero además de ellas, existen otras conocidas que aparecen en la serie pero no todos saben de dónde vienen ni cómo se llaman. Pues de esto mismo, te hablaré el día de hoy. Por ello, en este vídeo, te invito a que conozcas, 10 canciones de Bob Esponja que no conocías su nombre. Número 1. Se busca ayuda. Este es el primer episodio de la serie. En él, Bob Esponja busca trabajo en el crustáceo cascarudo. En la escena en la que Bob Esponja cocina para las anchoas, se escucha la canción de Living in the Sunlight de Tim y Tim. ¿La conocías? Número 2. Jalea de medusa. En este capítulo, Bob Esponja adopta a una medusa como mascota y la lleva a su casa. Todo marcha bien, hasta que llegan a la casa muchísimas medusas, provocando un caos. Este episodio es conocido porque aparece esta canción. Mucha gente piensa que fue hecha por la producción, pero en realidad la canción original se llama Estadion Rabe, de Mark Gobernor y Glenn Nisida, y suena así. ¿Qué te parece? Número 3. La peste. En el episodio, Bob Esponja se enferma de peste tras haber dejado el refrigerador abierto toda la noche. Cuando se despierta y encuentra su casa congelada, suena de fondo una canción que todos hemos escuchado pero no todos saben su nombre. Es la música del cascanueces compuesta por Tchaikovsky en 1891. Número 4. Los besos de la abuela. En este episodio la abuela de Bob Esponja le da un beso. Cuando llega al trabajo todos comienzan a burlarse de él. Patricio le dice que debe comportarse más como un adulto, y en uno de esos comportamientos deciden apreciar el jazz improvisado. Ahora debes apreciar el jazz improvisado. Bob Esponja, ¿estás listo? En realidad, esa canción existe, y se llama Presure Point, de Duncan Lamont y Martin Kershaw. Número 5. Ciudad Calamardo. Calamardo se cansa de Bob Esponja y de Patricio, y al ver en la televisión un anuncio que menciona la vida Tentáculos decide mudarse allí. Mientras Calamardo va al supermercado, de fondo se escucha esta canción bastante conocida. Increíble. Apuesto a que no tienen... ¡Oh, lo tienen! ¡Pan englobado! ¡Qué gran ciudad! La canción se llama Happy Go Gly Belly, de Lauria Johnson, conocida como música de supermercado. Número 6. Semana de prehibernación. Arenita va a dormir por todo el invierno. Por lo que antes de eso, decide divertirse con Bob Esponja a lo extremo. A lo largo del episodio podemos escuchar esta canción hecha por Pantera, una banda que fue invitada musical en la serie. La canción tiene el mismo nombre que el episodio, Prehibernación. Montaña de arena. Número 7. La banda de tontos. Calamardo decide armar una banda con el agente de fondo de bikini, tras recibir una llamada de calamarino elegante quien tiene una banda y tocará en el tazón de burbujas. Para no quedarse atrás, Calamardo recluta a mucha gente, pero se decepciona y decide irse. Tras ello, la banda decide unir fuerzas y el día de la presentación sorprenden a todos tocando esta canción. La canción se llama Sweet Victory de David Glenn Slane. La canción se llama Sweet Victory de David Glenn Slane. La canción de David Glenn Slane. Número 8. Cazador de medusas. En este episodio, Don Cangrejo decide ofrecer cangreburgers con jalea de medusas al ver que a los clientes les gusta. Pone una fábrica y mientras se ejercita escucha esta canción. La canción completa se llama Give it all you've got, de Brian Wade, Osu y John Falquero, y Tony Cliff. Give it all you've got, can't stop now, keep moving, give it all you've got, give it all you've got, dance, 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 get on it, take it to the top. Número 9. Pagando condena. Aquí, en un examen de conducir, Bob Esponja y la señora Puz chocan contra un camión cargado de ponche de frutas, el cual entra en un ancianato. En esta escena hay un pez que mientras está trapeando el piso escucha una canción. Esta canción se llama Surfing Summer de Richard Mill. Número 10. 10. La gran carrera de caracoles. Por último, este episodio trata de que tanto Bob Esponja como Calamardo deciden poner a sus caracoles en una carrera. Bob Esponja entrena de Gary hasta el punto de agotarlo. En la carrera, Snelly, quien llevaba la victoria se detiene a ver a Gary, quien no se encontraba bien. Después se enamoran. ¿Eh? ¿Bones? ¿A Gary? En esta conmovedora escena podemos escuchar un fragmento de la obra de música clásica de Tchaikovsky, Romeo y Julieta. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de estas canciones? ¿Cuál de ellas te gusta más? Déjalo en los comentarios. Por mi parte esto es todo, muchas gracias por ver este vídeo. Me despido ya, soy Kiroshimaru y espero verlos pronto.